Bueno, significa mucho estar aquí representando a las organizaciones que me dieron la oportunidad de llegar al béisbol profesional. Como Hermosillo en su momento me dio la primera oportunidad, no jugar en liga de verano, sino en la liga de divierno fue donde yo debuté en un equipo profesional. Y los Diamondbacks fue mi carrera en las grandes ligas. La verdad estoy muy orgulloso, muy contento de estar aquí apoyando a los naranjeros de Hermosillo, representándolos en este festival tan importante en Phoenix, dando a conocer el equipo en el extranjero, en Estados Unidos y ahora trabajando con los Diamondbacks. La verdad es que es un evento muy bueno, como lo están viendo la gente, el evento ha causado furor aquí entre la comunidad latina, los americanos, ha llegado mucho americano a pedir autógrafos y es algo que va a ser un escaparate. Ojalá que se siga realizando para promocionar los equipos, como lo han hecho con los jugadores jugando aquí en estos torneos y ahorita promocionándolo va a ser algo diferente e importantísimo para la liga. Sí, sí, la verdad viene mi familia, viene mis hijos, están muy contentos, están disfrutando de este evento que pues ellos nunca han vivido una cosa así, apenas están aprendiendo lo del béisbol, no les tocó verme jugar y esto es algo importantísimo para ellos, para que sepan que su papá fue un jugador de béisbol profesional. La verdad me siento muy contento, muy orgulloso de que la gente todavía se acuerde de mis años aquí que jugué con los Diamondbacks, con los Naranjeros de Hermosillo, después de más de una década de haber dejado de jugar, de haber jugado aquí en este equipo y pues es algo que no se puede olvidar y estoy muy agradecido con la gente como me trata. Un saludo a toda la gente de Naranjeros de Hermosillo, la verdad estoy muy contento y muchas gracias por todo su apoyo durante toda mi carrera y aquí les agradezco mucho desde Phoenix. Gracias por ver el video.